La variante Omicron está ya en al menos 89 países. La OMS asegura que los casos se duplican a gran velocidad en países con altos niveles de vacunación. No está claro, dicen, si se debe a la capacidad de evadir la inmunidad, a su mayor capacidad de transmisión o a la combinación de ambas. En Europa, con los casos disparados, se calcula que Omicron será la variante dominante en un mes. Entonces, Chequia es el país con mayor incidencia, ahora más de 1.700 casos por cada 100.000 habitantes. Cerca de los 1.500 está Países Bajos, que decide hoy si impone un confinamiento total. Reino Unido, Francia, Alemania siguen con niveles muy altos. El gobierno galo impondrá la dosis de refuerzo a los sanitarios. Francia vive su quinta ola con una media de 50.700 nuevos casos cada día durante la última semana, más de 240 de la variante Omicron, al menos confirmados oficialmente. Y unas 3.000 personas en cuidados intensivos de los hospitales. Al gobierno galo le preocupa que esas 3.000 sean 4.000 a finales de año. En torno al 80% de estos ingresados graves no se había vacunado. En Francia, el promedio de contagios en las últimas dos semanas es el más alto desde noviembre de 2020. En cuanto a fallecidos, 163 nuevos decesos en las últimas 24 horas. El gobierno francés ha animado a que todos se vacunen incluso aunque solo hayan transcurrido cuatro meses de la última inyección o se hagan pruebas estas fiestas antes de reuniones sociales. También que se eviten los grandes eventos. De hecho, quedan prohibidos el consumo de alcohol en la calle y los conciertos y los fuegos artificiales la noche del 31 de diciembre. Alemania aún no ha superado la cuarta hora de la pandemia y ya la amenaza una quinta ola que puede ser masiva y con una fuerza no vista hasta ahora. Así lo ha dicho el ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, virólogo y epidemiólogo. En un momento en que, aunque la incidencia acumulada ha bajado levemente en los últimos días, las UCI siguen llenas. Esta semana, más de 100 pacientes han tenido que ser trasladados a otras zonas. Y hay un dato que está en los máximos de la pandemia. Hay más de 400 muertos por día, como resultado de los picos de contagios de hace tres o cuatro semanas. La dosis de refuerzo avanza rápidamente, pero solo el 70% de la población alemana tiene la pauta completa. En Reino Unido, el nivel de contagios es alarmante, con más de 93.000 en las últimas horas. Motivo por el que Francia ha impuesto fuertes medidas a quien viaje desde allí. Mientras, continúa la crisis abierta en el gobierno británico por las supuestas fiestas en Downing Street, saltándose las restricciones. El último capítulo, la renuncia del funcionario que las investigaba, precisamente por haber participado en una de ellas en su despacho. En Estados Unidos, las empresas con 100 o más trabajadores tendrán que vacunar finalmente a sus empleados. En Nueva York, se han cancelado algunos espectáculos en Broadway por el contagio entre algunos trabajadores. Para muchos con entradas, supone una gran decepción. Y China endurece sus medidas a dos meses de sus Juegos Olímpicos de invierno. ¡Gracias! ¡Gracias!